En Radio Libertado 620, las dos en punto, bienvenidos a nuestro programa Sabor Zuliano, presentado en exclusiva por Braulio Mendoza, tu corredor de seguros confiable, Carlos Prito, tu real Torrey Houston y RC Event Protection. Comenzamos con un homenaje que ha realizado un grupo de músicos venezolanos a una agrupación que ha hecho bailar a todo el continente, ¡Los Masters! Margarita Y por la mar, la mar, la mar, yo voy a regresar mamá, voy a ver la Virgen del Valle, voy a pasear las mismas calles en Pamparral. Que yo no vivo sin ti Margarita, que con tu playa sueño Margarita, y como añoro volver Margarita, yo no vivo sin tu amor, que yo no vivo sin ti Margarita, que con tu playa sueño Margarita, y como añoro volver Margarita, yo no vivo sin tu amor, papi piripapurira. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Y como la gocé! ¡Anda! ¡Sabroso! Ni las alas del campo, ni las alas del campo podré, mujer, alejarte de mí. Porque te llevo dentro, porque te llevo dentro, en esta vida y en la que viene también. Ni las alas del campo, ni las alas del campo podré, mujer, apartarte de mí. Porque te llevo dentro, porque te llevo dentro, en esta vida y en la que viene también. Y te pondré la mano en el hombro, muchacha, loca de mis tormentos. Y te pondré la mano en el hombro, muchacha, loca de mis tormentos. Claro, mami, si siempre te recuerdo, amor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero que cuando la aguja se gasta, el disco no puede sonar. ¡Ay, que cuando la aguja se gasta, el disco no puede sonar! ¡Eso tenía que pasar! Todo en la vida se acaba, busca una aguja y verás. Óyeme, ten valor, cámbiala, ya verás. Óyeme, ten valor, cámbiala, ya verás. Cámbiala, nunca, cámbiala, 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 cámbiala. Esa lucha no te sirve, ya no la puedes usar. Todo en la vida se acaba, yo te lo dije y es mi verdad. ¡Ricura! Y en el piano, grande en sabor, el pequeño Juan. ¡Uy! ¡Ataque, buena teca! ¡Suénala! ¡Suénala! ¡Cámbiala, aguja, cámbiala, 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 cámbiala! Esa lucha no te sirve, ya no la puedes usar. Todo en la vida se acaba, yo te lo dije y es mi verdad. ¡Cámbiala, aguja, cámbiala, cámbiala, cámbiala! ¡Cámbiala, aguja, cámbiala, 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 cámbiala! Cámbiala, aguja, cámbiala, cámbiala, cámbiala. Álva, cámbiala, cámbiala, cámbiala.